Bueno, seguimos acá con uno de los principales machos reproductores negros cuatro ojos Se llama Chacal, es un perro de unas características especiales En el cual pueden ver un perro, está de 15 meses Es un perro que tiene la cabeza grande, cuerpo largo y de buena alzada Es una de las principales características que buscamos de tener en nuestro criadero Dentro del criadero tenemos este color, porque hay personas que lo gustan El color negro, el color así, estilo negro, cuatro ojos Se parece mucho a los comadrejos, pero este es un color totalmente diferente a este Tenemos a Chacal, aquí le podemos ver los aplomes principalmente al perro Es un perro colijuete, pues muy pronunciados Es un perro que tiene las extremidades de buen porco Es un perro que tenemos en la actualidad aquí en el criadero Pues como futuro reproductor, pues en el cual se le pueden ver que es un perro de buena oreja Es una de las características que nosotros buscamos en el criadero Les queremos mostrar algo muy puntual Que pasa con los principales perros de nuestro criadero Y es que como son perros que tenemos en el campo Como pueden ver ahora, o sea, dentro de los alrededores Siempre es campo, y son perros muy cazadores Acá tenemos a Chacal que lo teníamos suelto Y por irse a cazar por allá, todos los días se peló las orejas Entonces pues lo tenemos en plan de recuperación Para que el perro no se le peguen las orejas Ya que es una de las principales características de estos perros Olejas largas Y bueno, pues acá tenemos esta belleza, ¿no? Como lo pueden ver Es un perro muy manso, muy noble De buen tamaño Y bueno, pues aspiramos que este perro también salga a pista Es un perro con registro Pues que está libremente para enrazar Libre de displasia Entonces pues lo queremos sacar próximamente a las pistas Para mostrar un perro totalmente diferente A los que se pronuncian allá en las pistas en Bogotá En Cota, donde se hacen las exposiciones en la actualidad en Colombia Entonces ahí le mostramos esta belleza de perro Se llama Chacal Algo muy importante que les queríamos mostrar Es un perro que tiene una alzada de perro grande Como se puede ver acá Siempre los perros machos de nosotros Son perros que dan a la rodilla Los que transmiten una genética pues totalmente pura Es un perro pues que no sé O sea, pues tiene una característica que Lo dócil de estos perros negros cuatro ojos Es que son muy dóciles con todas las personas No es un perro bravo No es un perro que ataca a ninguna persona Entonces los hace mucho más atractivos Para las personas de las ciudades Ya que tienen interacciones con muchos niños Con muchos ancianos Con personas de la calle Entonces es uno de los más comercializados en la actualidad Los cuales se piden por encargo Entonces aquí le mostramos el principal reproductor Negro cuatro ojos del criadero Se llama Chacal Es un perro con registro Es una belleza Próximamente pues tendremos hijos de él Con Tomasa En el cual vamos a ver la calidad de perros Que sacamos de esa línea Como lo dije anteriormente Estamos buscando una línea De comadrejos Propios de nuestro criadero Con este perro Se llama Chacal Y con Tomasa La genética de un ejemplar de nuestro criadero Siempre es los principales pilares Para mejorar en la raza Ahí estamos hablando Se lo estamos enseñando Ok